Y vamos a hablar con una persona que ha venido haciendo un trabajo en favor de la comunidad, en favor de los más pobres, en favor de los maldados. Doctor Ramiro, para que me explique sobre todo lo que está haciendo aquí en la provincia de Montecristo y en la zona frontaliza. Pues yo soy, mi nombre es Ramiro García, soy presidente de la Fundación Ramiro García, así como también director del programa Ver Bien para Aprender, un programa diseñado para llevarle solución a los problemas visuales que afectan a los estudiantes de primero a octavo grado. Hace tres años nosotros firmamos en el Palacio de la Presidencia, en el Salón Orlando Martínez, la Fundación Ramiro García, la Dirección General del Desarrollo Fronterizo, que preside el buen amigo Miguel Benjamín, así como también el Instituto de Bienestar Estudiantil, que representa al licenciado René Jaques Gil. Allí firmamos un convenio tripartito entre la Fundación INAVIES y la DGDF para implementar el programa en lo que es la República Dominicana. Pues ya nosotros, hasta la fecha, hemos impactado 13 provincias de las 32 que tiene nuestro país, donde ya hemos consultado a más de 300 mil estudiantes, así como también hemos impactado un millón cuatrocientos siete recintos escolares a nivel de las 13 provincias. Hemos entregado más de 37 mil lentes, estudiantes que antes de tener los lentes no podían ver las letras cuando el profesor escribía. Ahora con sus lentes están viendo las letras en la pizarra, ya no están desertando de las aulas, ya tienen estímulo de estudiar que antes no lo tenía porque no aprendía, pero ya con sus lentes pueden aprender. También, ya nosotros, además de esos estudiantes que tenían patologías, que tenían problemas de estrabismo, párpados caídos, cataratas, córneas, estos niños, de esos de los seiscientos niños, ya nosotros tenemos intervenidos quirúrgicamente a más de 228 estudiantes que antes eran atacados por el bullying, ya están yendo a las escuelas, ya están estudiando, se sienten bien, porque ya tienen sus ojitos derechos, sus párpados ya normales, están yendo a las escuelas. Pero que el programa también tiene un departamento que se encarga de entrenar a través de la carta de Sneeling a los maestros. Nosotros los estamos enseñando a todos a realizarles agudeza visual a los estudiantes. Ellos también están aprendiendo a conocer cuáles son los problemas que afectan a los estudiantes en las aulas. Pero que también tenemos otro departamento que se encarga de entrenar a los padres a través de cursos o talleres. Ellos también están aprendiendo a conocer cuáles son los problemas que afectan a sus hijos. Es decir, que este programa que nosotros presidimos es un programa revolucionario y novedoso que tiene el apoyo irrestricto del señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Porque el licenciado Danilo Medina, cuando le hablamos de este programa, a mí me dijo que una de las razones por la cual apoya este programa es que cuando él era niño tenía que levantarse de madrugada para sentarse en la primera butaca porque de la última butaca o de la butaca del medio no podía ver las letras. Entonces él se levantaba de madrugada para sentarse en la primera butaca porque de la primera butaca sí podía ver las letras. Esa es la razón por la cual le me dijo que apoya este programa irrestrictamente. Pero es bueno que usted sepa además que este programa a Dios le agrada porque Dios es un ser que su naturaleza es contribuir con el bienestar de los ciudadanos, de sus hijos. Dios tiene su voluntad sumergida en este proyecto y es por esto que este proyecto está avanzando. Nosotros terminamos las 13 provincias del sur. Nosotros ya usted sabe que la frontera está compuesta por 7 provincias y esta provincia de Montecristi es una de las provincias que compone las 7 provincias. Pues nosotros tenemos 3 impactadas. Después que terminamos las 7 de la frontera, nosotros continuamos San Juan, Barahona, Mauvar Verde, Azua, Baní y Ocoa. Es decir que tenemos 13 provincias impactadas. Doctor, ¿la provincia que usted ha encontrado más problema en la que usted ha estado en el país? Mire, de todas las provincias de la frontera, que compone la frontera, donde más problemas visuales en los estudiantes, encontramos aquí en Montecristi. Es la que más problema tienen los niños en la edad escolar. Pero no, lo que pasa es que nosotros estamos resolviendo ese problema. Era un problema, ya no es un problema porque ya existe el programa Ver Bien para Aprender. La Fundación Ramiro García inició por allá por los años 1986 en la provincia de San Juan, que es el San Juaniro. Y allá pues yo tenía negocio de óptica. A veces yo tengo ópticas, tenemos negocio. Ya en la parte comercial tenemos negocio. Entonces, allá en San Juan porque nace la Fundación Ramiro García. Yo todo el jueves arrendaba una emisora que se llama Radio Nacaona, diez horas completas, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. El programa que ejecutábamos en ese entonces se llamó Iluminando el Porvenir, donde yo a través de concursos le entregaba al pueblo, a los ciudadanos, saco de arroz, lata de salsa, lata de aceite, picos, palas, asadas, arados a los agricultores. Pero a través de concursos, ahí nace lo que es la Fundación Ramiro García, en ese entonces. Doctor, las personas siempre, básicamente dominicanas, vamos a la locura cuando ya la vista la estamos terminando. ¿Qué llama usted a hacer las personas para que se hagan un chequeo cada tiempo en el año? Mire, yo recomiendo a los ciudadanos montecristeños que cada año se hagan un chequeo visual. Porque hay problemas en la vista, hay problemas patológicos que, por ejemplo, la glaucoma. Esta es una enfermedad ladrona que cuando surge, cuando el paciente viene a darse cuenta, ya es tarde. ¿Cómo surge esta enfermedad? Sube, primeramente, sabe que en el cuerpo hay dos tipos de presión. Está la presión arterial, que es la que corresponde al corazón y al cuerpo. Y está la presión intraocular, que es la que corresponde a los ojos. Esta presión intraocular surge, va avanzando. Entonces, si el paciente no se da cuenta cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, entonces, cuando visita al médico especialista de la vista, al oculista, en ese entonces, oculista, o oftalmólogo, o puede ser fómeta también, ya podría ser tarde. Es por eso que yo les recomiendo a los ciudadanos de Montecristeños que se chequeen la vista todos los años. ¿Usted tiene un equipo de trabajo aquí, doctor, también? Claro, mire, ya realmente, siéndole franco y sincero, yo ya terminé lo que es la parte social, que es lo que yo hago, porque yo en una ocasión fui comerciante. Es bueno que usted sepa que yo fui, por los años 2000 hasta 2004, 2006, yo tuve una flotilla de ópticas móviles, denominada Plaza de la Óptica, con la cual le dimos la vuelta al país cinco veces. Recuerdo que precisamente en este parque trajimos una óptica móvila, parqueamos ahí un furgón amarillo que todos los montecristeños que pasan de 40 años saben, conocen, que ahí estuvo parqueada esa óptica móvil de Plaza de la Óptica, un furgón amarillo. También ese furgón amarillo estuvo parqueada en el otro parque del reloj. Es decir que aquí, en la Plaza de la Óptica, es bastante conocida en esta provincia. Yo voy a permitirle ahora, como yo estoy en lo social, y al estar en lo social no estoy en el mundo de los negocios, sino que yo estoy concentrado, tiempo completo en la parte social. Yo le voy a permitir ahora que la ingeniera Yadiri Marcelino, que hable de lo que es esta óptica móvil que fue traída aquí para apoyar lo que es la Feria Montecristi Expo Montecristi 2018. Al pueblo de Montecristi, por permitirlo estar presente aquí en esta Feria. El comité organizador de la Expo Feria Montecristi 2018 ha pegado a lo que es la ley 2801 para la renovación de esta ley, para la frontera, en beneficio de la frontera. El centro óptico americano tenía que decir presente. Somos de la comunidad del 17, el villador. Como estaba diciendo el doctor Ramiro García, que a través del programa Ver Bien para Aprender, pudimos determinar que la provincia de Montecristi es una de las que tiene el porcentaje mayor con problemas visuales. Y este fue el móvil que nos motivó para beneficiar al pueblo de Montecristi, trayendo esta clínica móvil. Ya en la parte comercial, porque era una feria comercial, pero sí ha pegado lo que es con los valores, para traerle consulta a un bajo costo, lente a un bajo costo para beneficiar al pueblo de Montecristi. Sí participaron. Esos detalles los puede dar la doctora, que ya fue entrevistada, de qué cantidad de personas examinamos y qué patologías presentaron los problemas refractivos. Aprovechamos este canal para informar a la población de Montecristi que en una semana estarán recibiendo su lente y que tengan la garantía y la confianza que cada uno va a recibir su lente aquí en la móvil. La vamos a tener ubicada frente al hospital Padre Fantino. Y le hacemos un llamado a los moradores de la provincia de Montecristi a seguir en esta jornada visual en beneficio del pueblo de Montecristi. Tendremos consulta de la vista a muy bajo costo, montura a muy bajo costo, cristales para resolverle sus problemas visuales.